El secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ramiro Estacio, habló de la crítica situación en el sur del departamento donde comunidades indígenas están en medio de confrontaciones de grupos ilegales. Es un tema muy complicado, esto está sucediendo en el municipio de Cumbal, donde hay una confrontación armada de actores ilegales, en este caso del ELN, como también se han dicho o se han mencionado los disidentes de las FARC. Allí nosotros vemos con preocupación que se involucre a los pueblos indígenas en el medio de conflictos. Para el funcionario, el pueblo indígena no debe estar inmerso en medio de conflictos y máxime en esa era de post-conflictos. De hecho, hacemos ese llamado para que no se involucre a esta población, puesto que tiene unos derechos de carácter especial. La población indígena goza de derechos especiales y constitucionales, por lo cual se hace un llamado al gobierno nacional para que esos territorios de paz no se manchen de sangre, expresó el jefe de cartera departamental. Lamentamos todo lo que está sucediendo, llamamos en este caso a las autoridades indígenas, a los cabildos, a que en ejercicio de sus derechos velen por la protección de sus comunidades y en todo caso también hacer el llamado a los organismos del orden nacional. El jefe de cartera departamental realizó un llamado a las comunidades indígenas y a cabildos para que velen por la protección de sus comunidades. La gobernación de Nariño ya realizó desplazamientos a la zona para realizar trabajos de verificación. Se han hecho consejos de seguridad y se han planteado algunas rutas de trabajo también en colaboración con el personero municipal que estamos al tanto de saber y también con el alcalde directamente del municipio de Cumbá. Entra a full rápido espacio, secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Nariño.